que tengamos por allí equivocaciones, gruesas equivocaciones en políticas sanitarias que se han establecido, en comportamientos sociales que hemos tenido. Y por eso, bueno, queríamos, ya lo habíamos hecho con varios especialistas, desde quienes están a favor, epidemiólogos que aconsejan al gobierno, tanto provincial como nacional, como quienes están en contra. Pero bueno, gentilmente nos atiende y agradecemos el doctor Oscar Atienza, que recordamos es médico cirujano, pero profesor también de la Universidad Nacional de Córdoba y magíster en salud pública para hablar sobre COVID, sobre las variantes que tenemos de COVID. Además es precandidato a diputado, que también le vamos a preguntar. Doctor Hernán Coria, Andrea Falco, lo saludan para la televisión cooperativa aquí de Brinkman. Gracias por atendernos, buen mediodía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. La verdad que es un gusto estar charlando con ustedes. Bien. Hablemos de COVID y todos decimos COVID y parece que somos magíster en salud pública como usted sobre COVID, ¿no? En definitiva, y nos damos cuenta que todos los días vamos aprendiendo algo y todos los días no sabemos nada sobre el tema de COVID. Con esto de las variantes que han sucedido y que han aparecido, hablemos de esta variante delta que ha surgido y que tan preocupado nos tiene y nos tiene que tener preocupados, pero también la preocupación pasa es hasta dónde estamos cubiertos, las vacunas nos cubren. ¿Este nivel de vacunación que tiene la República Argentina puede afrontar esta famosa tercera ola y la variante delta de la mejor manera o no? Bueno, ante todo, con este tema del aprendizaje creo que sí, que muchos efectivamente hemos aprendido muchísimo y se ha hablado mucho del tema de salud en este último año y medio. Así que es una de las pocas cosas positivas que creo que han quedado de esta pandemia. Con respecto a la variante delta, es bastante compleja, ¿no? Tal como lo decía, es una variante para que la gente entienda por cada partícula viral que había de la variante original, en esta hay 1.100 partículas virales. Hace 20 días atrás en un medio de Buenos Aires decía que era 100 veces superior la carga viral. Hoy les puedo decir que es 1.100 veces superior, por eso es que es una variante mucho más infecciosa. Requiere de mucho menos tiempo de contacto entre dos personas para poder contagiarse. Según el concepto de contacto estrecho, hasta hace tiempo atrás necesitábamos estar con una persona que estaba infectada 15 minutos para ser considerado contacto estrecho. Creo que eso lo vamos a tener que rever porque ahora con solo estar 30 segundos a un minuto en un lugar encerrado a menos de un metro de distancia con una persona sin barbijo es suficiente para poder contagiarnos. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros hablamos sale un vaporcito de la boca que son los aerosoles y esos aerosoles hoy tienen, por cada partícula que había antes, hoy tenemos 1.100. Es decir que en mucho menos tiempo logramos infectarnos. ¿Qué pasa con las vacunas? Bueno, como hay mayor cantidad de virus dentro de nuestro cuerpo, nosotros necesitamos mayor cantidad de anticuerpos para poder combatir a esos virus. Por eso es que en este momento es necesario tener, como dicen, una segunda dosis para poder estimular mejor el sistema inmune, digamos, y generar mayor cantidad de anticuerpos. Con una vacuna tenemos un porcentaje de cobertura de más o menos el 30 y el 40 por ciento. Con dos vacunas no importa si son iguales o no son iguales. Digo, para salir de esta discusión de si me colocaron la primera dosis de Sputnik, tiene que ser la segunda dosis de Sputnik. No, cualquiera. Necesitamos dos vacunas colocadas para tener mayor cantidad de anticuerpos y estar protegidos ante esta variante que es mucho más infecciosa y que trae mucha más carga viral. Así que yo creo que con dos dosis íbamos a estar muy bien cubiertos. El mundo lo está demostrando. Ayer hablaba con un colega de Estados Unidos y él me dice que el 100 por 100 de los internados en Estados Unidos son todas personas que no tienen ninguna vacuna colocada. Dice no tenemos internados hasta este momento gente vacunada, lo que es una buena señal, ¿no? Porque estaríamos transformando un poco esta enfermedad, una enfermedad altamente letal, a una enfermedad mucho más crónica y más bajo control, ¿no? Así que a vacunarse, ¿no? Ese es el mensaje. Claro, lo que pasa también, doctor, que en la República Argentina estamos hablando con este ritmo de vacunación que estamos teniendo de que aproximadamente en 60, 65% de la población tiene una sola dosis, pero solamente el 26% tiene el calendario completo. Y usted me está hablando que hacen falta dos dosis, o sea, estamos muy lejos entonces. Estamos a 30 millones de dosis para poder llegar a ese objetivo. Es importante que cuando la variante Delta nos golpee, que va a ser aproximadamente en 30 días, que va a ser la que se va a empezar a imponer, por lo menos el 50% de los argentinos esté con dos dosis. Todavía falta bastante para eso, ¿no? Porque estarían faltando aproximadamente aplicar unas 10 millones de segundas dosis más. Es decir que es un escenario complejo. Pero además estamos necesitando por lo menos 5 millones de dosis, de las primeras dosis, para completar un 80, 82% de argentinos con una dosis al menos, ¿no? Así que yo creo que tenemos por lo menos unos 60 días más para poder vacunar. Y estamos en este momento en una carrera ahí en contra de la variante Delta a ver quién llega primero, ¿no? Si ella ser prevalente o la mayoría de los argentinos en tener al menos una dosis o, en el mejor de los casos, dos dosis. Doctor, para conocer un poquito más esta variante Delta, que lo acaba de decir, es mucho más contagiosa. Pero la otra parte, la parte de sintomatología, ¿es mucho más virulenta? O sea, ¿hay síntomas más fuertes? A ver, para el que no tiene vacunas, sí. Es una variante que va a ser muy compleja. ¿Por qué? Porque tiene, por cada partícula viral que había antes, ahora hay mil. Es decir, que para el que no tiene vacunas y no tiene ningún tipo de protección, va a ser mucho más complejo. Y fíjense, los dos primeros casos que tuvimos en Córdoba, de variante Delta, que no estaban vacunados, los dos fallecieron. Es decir, que hay que tener mucho cuidado con esa situación. El que tiene vacunas va a estar bien protegido, porque responde muy bien a las vacunas. Y la sintomatología es igual. Digo, no ha cambiado en nada. La sintomatología sigue siendo la misma, no cambia en absoluto. Y el tratamiento sigue siendo igual, corticoides, antibióticos y antifebrile. En eso no ha cambiado. Lo que ha cambiado es un poco la agresividad de esta variante, que genera mucha más carga viral. Claro. Ahora, también es cierto, doctor, lo que se dice, que para aquella persona que obviamente se contagia con esta variante, el aislamiento, por lo que se está viendo en el mundo, tiene que ser, digamos, superior a los 14 días que se establecían, porque la carga viral y todas las pruebas que se han hecho, digamos, ¿le ha ido más tiempo para negativizarse a esta persona? En realidad, lo que se está viendo es que los síntomas aparecen más prematuramente. Antes, una persona entre que se infectaba y empezaba a mostrar síntomas, pasaba 7 u 8 días. Ahora, el día 3 o el día 4, debido a la carga viral, ya empieza a aparecer. Y desde que aparecen los síntomas, sí, demora más o menos 14 a 21 días en que empiecen a desaparecer. Así es que la recomendación siempre es que estén vacunados, porque si están vacunados van a estar mucho más protegidos y eso hace que la sintomatología descienda. Para que tengan una idea, el periodo de incubación de la enfermedad en una persona que no tiene vacuna es de 14 días más menos 7, es decir, que puede ir a 21 días e incluso más. Hay personas que han estado internadas 2 y 3 meses, pero aquellos vacunados, el periodo de incubación baja a 3 o 4 días. Es decir, que es notable la diferencia entre el vacunado y el no vacunado con respecto a la sintomatología. Claro, con la circulación comunitaria que ya tenemos de esta variante delta, porque ya está confirmado, ¿es aconsejable, por ejemplo, bueno, aquí este fin de semana comienza en Brinkman, la flexibilización y apertura para la nocturnidad, para decirle, para la noche, ¿no es cierto? ¿Es aconsejable la presencialidad en estos momentos, ya sea en establecimientos escolares, como también en la noche, digo, con esta variante delta de por medio? Yo hubiera esperado por lo menos 60 días a tener mayoritariamente vacunada la gente, ¿no? Ahora, hay lugares en donde tienen caso cero, ¿sí? Ustedes acá están en una situación bastante clara, muy, muy controlada. Yo ahí, por ejemplo, avanzaría en el tema de la presencialidad escolar, muy, muy cuidado. El tema de la nocturnidad, la verdad es que habría que protegerlo bien, porque es una variante esta, la delta, que una vez que ingresa es muy difícil después de poder controlar. Así que, pero yo hubiera esperado 30, 60 días más a tener mayoritariamente la gente vacunada y ahí avanzar un poquito más seguro. De todos modos, cuando hay caso cero, no hay riesgo, digo, la verdad es que no hay riesgo y se puede avanzar con todos los cuidados del caso y cuando aparezca un solo caso hay que hacer un muy buen bloqueo, rastreo epidemiológico y bloquear a todo el grupo. ¿Qué es lo que se hizo con el caso cero de la variante delta de la persona esta que falleció? Casi 800 personas aisladas, bloqueadas y la verdad es que tuvo resultados porque pareciera ser que quedó controlado el brote allí. Claro. Doctor, ¿por qué la gente no se quiere vacunar? Porque, bueno, la gran mayoría de la población, supongo que debe estar anotada, si no ya ha recibido la vacuna. ¿Por qué atribuye que la gente no quiere vacunarse? O sea, ese porcentaje de la población que no quiere recibir la vacuna. No tiene explicación porque en la Argentina el 95% de las personas adhiere a las vacunas. Incluso estas personas que no se quieren vacunar con la vacuna esta del coronavirus, si uno les pide el carnet de vacunación lo tienen completo. Y si tienen hijos, tienen su hijo, tienen completo el carnet de vacunación. Es decir que quizás se está dando un poco el temor por la infodemia que hay, las falsas informaciones, las falsas noticias que hay sobre las vacunas. Esto de que nos sembraron, que nos dijeron que producía trombosis, que efectivamente no se produjo ninguna trombosis en la Argentina. Decían que las vacunas matan. No vimos en los medios nacionales por allí algún farmacólogo que se sentó y dijo las vacunas matan y no murió nadie. Se han aplicado 4.500 millones de dosis en todo el mundo y no hay muertos por las vacunas. No estamos relatando eso porque si hubiera uno solo nos hubiéramos enterado. Y no pasó. Creo que la gente quedó presa de esa información, mala información. Y hoy hay que empezar a deconstruir eso, no empezar a trabajar para que la gente confíe en las vacunas. Las vacunas junto con el agua potable son las dos incorporaciones en la salud pública que vinieron a solucionar muchísimos problemas. Ya no hay gente afectada por la poliomelitis, que veíamos antes gente con problemas motrices, con muletas, con silla de rueda, producto de la poliomelitis. Eso no se vio más. La viruela quedó radicada, el sarampión radicado. La varicela ya prácticamente no circula. Es decir, hoy nos permitimos vivir hasta los 90 años sin mayores problemas gracias a la vacuna y al agua potable. Así que creo que habría que acercar un poquito más el sistema de salud a la gente para que la gente termine vacunándose. Creo que si nos acercamos un poquito van a terminar vacunándose. Yo no lo encuentro mucho justificativo científico al no querer vacunarse. Es más que un temor que se ha sembrado por allí. Bueno, a propósito de eso, tenemos un mensaje por lo que veníamos hablando anteriormente, doctor, y lo vamos a concatenar ahora con lo de usted. Porque dice, hola, buenas, no es obligación la vacuna. No la pueden obligar a ponerse para entrar a un lugar. No hay ley. Yo no tengo la vacuna y nadie puede prohibirme la entrada. En la Argentina no hay ley. Recuerden eso, dice, gracias, saludo, dice Diego. Sí, es cierto, no es obligatoria. O sea, hay quienes piden que se ingrese al calendario de vacunación, que será más adelante. Pero va por el derecho de admisión también. Claro, pero estamos hablando que está la posibilidad también, después cuando haya una franja etaria entre los 12 a 17 años que se vacune, de pedir un carnet sanitario para ingresar a los lugares. A eso viene el tema. Pero bueno, es cierto, no es ley y obligatoria la vacunación, pero en algún momento tal vez llegue, digamos, a una posibilidad que se pueda pedir un carnet de vacunación para ingresar a un evento. Sí, y eso va a ocurrir en breve, ¿no? La primera vacuna aprobada ya fue la vacuna de Pfizer. Es decir que ya, por ejemplo, en Estados Unidos, tienen la posibilidad de exigir la vacunación, de que la vacunación sea obligatoria. Y eso va a empezar a ocurrir a partir de ahora con las distintas vacunas. A medida que las vacunas superen la fase 3, tengan la fase 3 aprobada, ya los gobiernos las van a poder incluir en los calendarios de vacunación obligatoria y la van a poder exigir como obligatoria. Tal como dice allí el oyente, hoy no se puede hacer porque no están aprobadas en su fase 3. Pero empiezan a hacerlo, ¿no? Pfizer ya fue aprobada y hay algunos intentos. Por ejemplo, en Francia, Macron dijo, el que no se quiera vacunar es libre de no vacunarse. Pero el que se quiere vacunar también es libre de proteger su salud. Así es que ellos le empiezan a exigir para el ingreso a determinados lugares en donde pueden poner en riesgo la salud colectiva, empiezan a exigir la vacuna, ¿no? Y creo que va a ser lo que va a dominar el año que viene. El año que viene me parece que mayoritariamente los países van a exigir un carnet de vacunación para ingresar a eventos masivos o para ingresar a sus países. Así que me parece que es lo que se viene. Hoy no se puede hacer porque las vacunas no son obligatorias, digamos, y no están aprobadas en su fase 4. Ya empezó Pfizer y a medida que se aprueben el resto, creo que se va a avanzar en ese sentido. Sí, es más, en el Cosquín Rock que se organiza, por ejemplo, como por primera vez y novedoso en Miami, ya allí se le pide justamente el carnet sanitario para poder ingresar en Miami, ¿no? ¿Hay consulta? Hay una consulta más de Sergio que nos dice, ¿se le puede preguntar al doctor qué opina de la combinación de la vacuna Sputnik con Moderna? Es excelente. Genera tres veces más anticuerpos la combinación de cualquier vacuna, ¿no? Tres veces más anticuerpos que si le aplican la misma vacuna. Así que que no tengan miedo. Están llegando hoy notificaciones a muchas personas, por eso seguramente es la pregunta, de qué pasa si acepto esto de vacunarme con otra, que no sea Sputnik o no lo acepto. Acéptelo con total tranquilidad porque lo mejor que puede pasar es la combinación de vacunas. De hecho, la vacuna Sputnik, que es la que genera un poco esta controversia, es la única vacuna que las dos dosis son distintas, son dos vacunas distintas. La primera dosis de Sputnik es igual que la vacuna de Johnson y Johnson de Estados Unidos. La segunda dosis de Sputnik es igual que la de CanSino de Canadá. Es decir, que ya son dos vacunas distintas, por eso es que Sputnik tiene una muy buena efectividad, que la gente se vacune. No hay ningún tipo de problema en la combinación entre Moderna y Moderna es una vacuna ARN, es decir, es una de las mejores, nueva. Así que la gente que se vacune genera tres veces más anticuerpos que si uno usara el mismo laboratorio. Claro, bueno, cuando habla de ARN, porque hay de dos tipos, o sea, para traducirlo en criollo, digamos, doctor, con virus atenuado o con, en este caso, virus muerto, como se dice habitualmente. Exactamente, son distintas estrategias para generar vacunas. Por ejemplo, Sinopharm es una vacuna que utiliza el virus, pero está inactivo o muerto. Sputnik y AstraZeneca utilizan un vector, un adenovirus, que son los virus que nos producen moco, un poquito de moco, una sensación de malestar, rinitis. Utilizan ese virus con una partecita del coronavirus, y con eso nos generan el anticuerpo. Y en el caso de Moderna y Pfizer, utilizan el ARN que está dentro del virus para generar el anticuerpo. Son distintas estrategias que se utilizan. Claro. La última, doctor, y ya lo libramos también. Usted es precandidato a diputado, y dado también su magíster en salud pública, le voy a hacer esta consulta que la puedo desprender en dos partes. ¿Qué opinan sobre la salud pública que se ha aplicado en este tema de COVID en la República Argentina? Y en el caso que pueda acceder, en este caso a la banca, ¿qué es lo que propone en salud pública? Bueno, yo creo que el sistema de salud se comportó muy bien en una primera etapa, y después a partir de allí como que quedó todo muy liberado y demasiado desarticulado. El problema de la salud pública argentina es que en realidad el Ministerio de Salud de la Nación no administra y no maneja nada. Se lo delegó a las provincias, se lo delegó a los 24 gobernadores. ¿Y los gobernadores qué hicieron? Se lo delegaron a los 2.400 intendentes que tiene la Argentina. Y allí estuvo un poco el descontrol en el manejo de la pandemia. Yo lo que creo que hay que hacer es volver a reunificar el sistema de salud argentino, que está desarticulado desde hace ya por lo menos dos décadas y que se notó mucho en esta pandemia. Hay que volverlo a reunificar. El sistema de salud argentino, sobre todo el sistema público de salud, tiene que tener una sola conducción para garantizarnos a todos los argentinos el mismo nivel de atención. Y estoy hablando de la sección del sistema de salud público, que es el 30% del sistema de salud argentino. El 70% lo cubre el sector privado. Eso está bien y que creo que no requiere mayores retoques porque funciona como corresponde. Pero en el sistema público me parece que hay que volver a retomar el control con una conducción a nivel nacional única, unificada y que baje mayor cantidad de recursos. Esa va a ser una de las principales propuestas. De hecho, ya estuve en Buenos Aires hablando sobre esta situación. Hay un proyecto presentado por el Frente de Todos que creo que tiene algunas cuestiones muy interesantes, pero hay otras que me parece que hay que discutirlas. Y por eso es que quiero un poco ir al Congreso de la Nación, porque el próximo grupo de diputados que asuma ahora va a ser el que va a tener para discutir la reformulación de todo lo que es el sistema sanitario. Doctor, un gusto haber charlado con usted, muy claro en todas sus expresiones. Le vamos a pedir que le deje el contacto allí a nuestro compañero en el móvil, Diego. Y por supuesto seguiremos charlando. Un placer enorme. Realmente, realmente. Muchísimas gracias. El gusto ha sido un gusto charlar con ustedes. Disponible siempre. Le dejo el teléfono acá. Cuando quieran me llaman y charlamos. Muchísimas gracias. Que pase un buen mediodía. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí estaba el doctor Oscar Atienza, quien es médico cirujano. Y usted dirá que tiene que ver con el COVID, pero es magíster en salud pública. Y es docente de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, rápidamente ya se nos va el tiempo. Anoche decíamos debutó centro. En el... En el...